¡Gracias! Bola está rolando. ¡Vocé vem com a gente! ¡Hmm! ¡Agora prende, valoriza! ¡Esao en cruzamiento! ¡Gracias! y 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 De cualquier manera. Piqué. Piqué. Piqué busca la reposición, la ligación con el campo de ataque. Llega el lanzamiento. Caras Bale. Él coloca la peste. Hace la defensa. Bota la bola en la frente. Él coloca para la frente. Por dentro. Esco. Que chance teve. Chance clarísima. Acabó perdido. Tira. Prepara la modificación. Va a mover y, por otro lado, dos veces al mismo tiempo. Joga a ser y tira Dalí. Toni Kroos. Pela derecha. Conseguiu la recuperación. La falta fue marcada. Es para el cartón amarelo. El árbitro ni pensó dos veces, tiró rapidamente el cartón del bolso. El bate-papo ahí. Salva! Procura un espacio. Pela derecha. ¡Gol! ¡Acabó! Nos vamos ficando por aquí. Voy agradeciendo a Pablo Calçad, a usted, por el cariño de la audiencia. Por ahora, valeu. Un gran abrazo. Los canais ESPN, porque a vida precisa de esporte.